Mezclando en vivo, Jomo, DJ Diesel, ma. Que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río Yo tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta los shows De Martín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Si no ves que fue No pues que muy tragadito Ya sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Quieres estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Si quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te veo feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas mía Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo te quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pieza te voy a desnudar Yo te amo como una marizola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me explica Yo te amo como una marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marizola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fuimos solas, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo que no fui a marizola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' lejos Bueno, fuma marizola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que ella se toma esta cola Y te como la fobola Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Acostarme ya acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Súbete que te llevo ahí fumeteo Tú me pides más yo nunca le freno Ah, hace tiempo del amor me volví a ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate Que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le ropo la media can can Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le ropo la media can can La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los babos los ignora Es muy atusta, más puta que pa'ola Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uro como roca Vamos a su carioca que ya queda poca Y fumemos espacio Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uro como roca Vamos a su carioca que ya queda poca Rebomento popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media can can Rebomento popo sound Le bota la narca y pim pum pan Mezclando en vivo, yo lo No me quede de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media can can Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido mi papi se visita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que le repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido mi papi se visita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste, el mambo con todo el mus, no lo sale a vacilar. La bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ves mejor que con él. Se ve que está más rica que ayer. Te lo juré que me volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ves mejor que con él. Él no te ama como yo y tú lo sabes. Estoy esperando que esa relación se acabe. Baby, mientras tanto estoy rula y en calle. Esperando que te escape y me llame. Baby, te puse a mí contra esta celosa. Te dejaste de esa lengua venenosa. Mami, tío, somos frikis, otra cosa. Él no te lo mete con juguetes, mi esposa. Tu punto es débil y yo lo conozco. Te lamo el cuello, debe ser toto. En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo. Y te llenes a chorro. Bebecita está más rica que ayer. Que bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ves mejor que con él. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacocina. Me tome un jarabe pa' ti. Yo te traje una pila. Te mira a los ojos como se expanden tu pupila. Voy a meterte el caje pa' patar, despertar la vecina. Traje el spray con el teo y la puelta. Va a meterte duro y violento. Tu culo se me pega el neve como belco. Y si se te arregla mate, chipetajo, baje puelto. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tu saijón, salió sin permiso pa'l vacilón. Bajo y antes no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared, hace un año lo vire. No le tapas como, que tapas tu PBT. Te gusta lo que no estoy, dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penes, dos pa' tu estrés, grrr. Vamos a hacer par de guacocina. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, vamos a hacer cochinaje. Cuando te busques la nave, dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadito, como te jarabes. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadito, como te jarabes. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Excuse me, ella apretó, se hizo nuevo en la boobie. Ese equipaje, guata más que un boomie. Se va a quemarle en el break de la uni. Escucha dos catorcillos en la uni. No sé qué va a pasarme cuando la veo. Cuando te veo, baby. Yo sé que va a provocarme una bellasquera. Me mira y me pide que lo coloque. Está buscando que la azote. Llego fumando por ella, tú él y yo. ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo. En ti, recolgando como yo te comía toda. No sé qué es esta hora. Sola moviendo la cola. Bebiendo roncola. Te amaste ahora, lo da todo por ti. Pero tú eres una diabla que está loca por mí. A ti te gusta lo malo. Y te afuego conmigo. Oh, oh. El pelo te halo. Estoy que te bendigo. Aunque tú eres pecado, eh. Voy pa'l infierno si sigo detrás de ese culote. Ya voy de camino. Hoy ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar día con él, yo soy tu gato de noche. Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro goma que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme. No voy a esperar a que te venga primero, tú, sí. Tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G for Life y estás escuchando el verdadero. Callao' que nadie se ha enterao'. Ese culote está alterao'. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao'. Y me tiene enamorao', sí. Ese culote está alterao'. Baby, me lo tienes parao'. Tengo la mierda donde te voy a quedar. Voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Yeah, yeah. Tú eres mi local y te toca la terapia. Si no se lo meto, le doy rabia. Puedo tener más de veinte. Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria. Tantos peces en el mar y yo contigo en la pecera. Pudiendo estar con cualquiera. Anoche fue champán adentro de la bañera. Hoy son cuatro, dos, seis. Se vino y a la tercera se vino. Si ese cabrón te pregunta, dile qué fue el destino. Que te puse en cuatro y bien suelta al frente mío. Mi bicho no tiene miedo, pero se pasa escondido. Álceme la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party. Álceme la mano a todas esas baby. Que le peleen si sube foto en panty. Lo que está rico no se tapa. Pero si le das like a otra gata, ¿cómo es? Quiero ver perdiendo a todas esas baby. Que le peleen si sube foto en panty. Tú también estás rica y yo te tapa. Pero si le das like a otra gata, ¿cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo. Hoy es noche de pistola y de maleanteo. Con esa cinturita tú pareces un trofeo, ey. Tú tienes un piquete pero feo. Uh, te rompe en la calle ese trastá. Y quién te roba eres tú. Pa' decirle que hace con su plata. Ella anda arrebatá, arrebatá. Anoche yo la viví y ni le di. Bicho te anda en el VIP. Todos estaban hablando de ti, ti, ti. Alzame la mano a todas esas baby. Que le peleen si sube foto en panty. Lo que está rico no se tapa. Pero si le das like a otra gata, ¿cómo es? Quiero ver perdiendo a todas esas baby. Que le peleen si sube foto en panty. Tú también estás rica y yo te tapa. Pero si le das like a otra gata. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías y hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando las pastillas con el romo. Y a tus ex novios yo les sofreco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chingear. Buscando algo que no se me da igual. Tú y yo haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Mezclando en vivo. Chavo. DJ Diesel, mam. Sube, 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 boludo. Sube, 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 sube. Yo estoy casi casi. Por eso friki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki-fiki Con estos friqui 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 friqu Hay parís en la terraza, hay parís en la terraza Hay parís en la terraza, no va a haber nadie en mi casa Hay parís en la terraza 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 Hay parís en la Hay parís en la A ella no le gusta el regreso Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión Y no me sé ni la dirección Está cabrón Muy cabrón Papi Alca Pídame la atención La noche harían con toda la mirada Venía El VIP se pegó Para decir Para dentro Hola Mi nombre es Alcaño Es nunca un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Nigga Que no va a volver a nacer No voy a volver a nacer El VIP se pegó El VIP se pegó Por el VIP se pegó Perdón, recopio otra opción, aquí no vuelvo, no quiero otra vez ser yo Tanto que te das mi campeón, tú no te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato, que ya te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no batón Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que se modifique, mastique, trague, trague, mastique Esto es pa' que se modifique, mastique, trague, trague, mastique Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasturan Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasturan Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasturan Los latinos del mundo, a gozar 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 Mezclando en vivo, yo, moa, DJ Deason, moa. Yeah, 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 ay. Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota. Y quiere perrear y coger una nota, yo, te asolto esa nargota. Y quiere perrear y coger una nota. Y quiere perrear y coger una nota, yo, te asolto esa nargota. Party, 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 party Tiene cara de que le gusta freaky nati Nalo romantic, de cara bichis, classic Cuatro fantastic, ma que problematic Tocándote, yo loca por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándote, que yo no voy pa' entardear Te voy a correr la nota Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mijo Chris, se sube la party, yeah Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si esas nalgas no les gusta lo normal To' ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga corto Yeah Cara del que te gusta Freaky, naughty Na' de los romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a correr la mueta Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Dojo debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami Se culo de game over Esa cara De que le gusta Freaky Na' de los romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Cuatro fantastic No hay problema a ti Eh Tú Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Anda, lo grito So por ti Quiere que le ponga música Pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es de ahorita chiquita Pero picosa Le canta cuando el pantalón Me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lo goza Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Los legos en la orca Quiere que le ponga música Pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' de botella Si aún así no se resguarda Que le dice mal Te quiero dar Masacote pa' que sanar Si arrobo te llamó lo tiene Cándote como te encanta El chibote tú eres allí Si te esconde te gusta que Que lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por robarte Tanto lo que hiciste yo Ojalá pueda robarte Porque si me quiero yo Estaba loca por casarte Hace que lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Ya me ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito Necesita una mamá Estaba loca por probarte Tanto lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hace que lo rico yo Ojalá pueda quedarte Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los 18 No seguimos por el insta No busco una relación Que pa' eso no está lista Pero está buscando Alguien pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma Por otro cabrón Cruzamos mirada Ella despechada Se me acercó Y termine tocando To' el punto E Tú gritándome Pandotándote Pandopandolera Punto E Tú gritándome Pandotándote Pandopandolera Si éramos desconocidos Pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbras a tenerlos a pares En nula palabra Me dio señales Y entonces Actué Me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé ¿Qué vamos a hacer? Me engancha tu cara Y tu punto E Yeah Ese culito me pide que lo estres Yeah No me olvido del perreito En el maíz No necesitas que ninguna le enseñe Y Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh Eh Tú gritándome Pandotándote Pandopandolera Punto E Eh Tú gritándome Pandotándote Pandotándote Pandopandolera Pandotándote Pero se la saco Comprago y sabes que me pongo de llamo No somos nada pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No No Te dejo en del water Baby vamos pa'l cuarto cuare En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Ey Cuido con ese majón que se va a romper Ey Ese booty lo va a romper Ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa y necesito un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar Eh No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos vueltos hace rato Pasar sin el retrato No guarda mi contacto Hoy estoy a fuego, estoy Chucky DJ Diesel va Chucky Mezclando en vivo Yomo Chucky Tú estás Chucky 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 Tú estás Chucky Cara linda a veces media puti Tu gato te deja hacerle la disco Cabrón que es rookie Puente en cuatro maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca el melón no se tarda Siempre es dulce nunca sabe amarga Pero no quiero coberg nonalos cara wounds a la locara Y al port rights disco Y al port säger ahliste voy a todos bien Ay estoy Bien locas con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi maíz Necesito más tiempo del que tengo, ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la net in for it, tú sin dividendos, no viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche, quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher, no es que sea biche, es que prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama, que no sea la mía y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano Rau y Bright, ay, vamos pa' la cama, dime que hay Esta valla me quita los Calvin Klein, mientras nos fumamos Pity Klein, ando en la nota, to' tranquillin' Pity Klein, ah, esta valla me quita los Calvin Klein, mientras nos fumamos Pity Klein, ando en la nota, to' tranquillin', Pity Klein La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Somos de Carolina y Ben y Monfic Down, 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 Som Parque no están jugando, ay, desde los 14 en una esquina 200, ya somos ricos, aunque éramos pobres, ahora en España nos gritan ole, pa' los favoritos el que hacen torres. Si escucha un tu, tu, tu corre, no puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble, la llevo, cámbiame la cole, que ella está bella, que yo duró como un roble. Voy andando por atrás, 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 mami, que rica, ta-ta-ta-ta, que lo que, que lo guapo, guapo, no te asustes si escucha el pa-pa-pa-pa-pa, vayando por atrás, tras, 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 mami, que rica, ta-ta-ta-ta, que lo que, que lo guapo, guapo, no te asustes si escucha el pa-pa-pa-pa-pa-pa. Conce Carolina y vende Monfils Tomate en bowl Tomate en bowl Tomate en bowl Tomate en bowl Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Resionate por el dinero aquí tú no eres rato Tú eres un hablador eso lo sabemos hace rato Tú no mueves nada tú estás pisado como un retrato En la calle la despego Rompiendo el escenario como la fila de Madrego Si tiene 30 agregó lo que tengo parado De mujeres de redes ya estoy cansado Que traigan Filipinas Uruguay y Panameña Llevo el dominicano con la leña Tú le tienes miedo al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Seña Que llegaron los aparatos 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 Beber y beber y beber y beber y beber y joder y joder y coger y coger y prender y prender y prender y prender y prender y beber y beber y beber. Pero una asesina matando la liga, culo gigante y pequeña barriga. Qué rico darte en el carro con Perse, ves que nos vayan a ver en el Mercedes. Ella quiere playa, quiere bote, quiere tu alquial y que el culo rebote y más por la noche ponerse el esgote, pa' que ese cuerpito se le note. Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode. Y bebel y bebel y bebel y bebel y joder y joder y coger y coger y prender y prender y prender y prender y bebel y beber y beber. Ella quiere playa, quiere bote, ella quiere playa, quiere bote, quiere tuerquear y que el culo rebote, quiere tuerquear y que el culo rebote. Tú eres una asesina, asesina, tú eres una asesina, asesina, tú eres una asesina, 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 asesina. Qué chimba, qué chimba, qué chimba. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó. Tú es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón. Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa. Mueve lo que siempre gota con la de la gota, ella la reina detectó la mamazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tempaculo que te rompe la pena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo que solo reales de zona. Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta arra, a mexicana. Puta arra, a mexicana. Mezclando en vivo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Casi la digué esto ¡Suscríbete al canal! 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 Están hasta abajo, que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil heridos le metan como saben Pa'lante y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está, bebé, pa' salir y no volver Hoy yo llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito, mam, uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida, que solo hay una vida Grupo, frontera y el copa va, Bonnie Me quedo un porciento Y lucaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu vista me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas te estiéndome Quedando en la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto ¿Quieres que te guise un chicharrón? Tu pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños de gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Complaciendo para todos los bailadores Con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro Y esto es Ay, mi bebecita Qué cosa más rica Esa mulatica Con esa cinturita Ella tiene todo Ella es muy bonita Si estoy puso allá Nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, guapa, eh Guapa, eh, guapa, eh, guapa, eh, guapa, eh Sigue enamorando, sigue enamorando Guapa, 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 guapa Jure que no me voy a coger de ningún culito Y aquí me viene y ahora no te vomito Mis amigos me dicen que eres medio querido Lo de lo mío fresco yo te lo quito Dije que es solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi flor favorito No estoy enamorado pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, dándole tierno No me gusta dormir con nadie ahora si me esconderlo a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme la gana que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesitas y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados, sí, en mi toro se ha dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das El que no te va a hacer tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados, sí En mi toro se ha dejado, sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Yo ando despechado, a loco Bajé con un flow nuevo, cajado, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechado, a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Hoy con la falda, aro y caena Piña colada, sí, no tengo pena Hoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella no enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mando violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando despechado, a loco Bajé con un flow nuevo, cajado, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechado, a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Mezclando en vivo DJ Diesel man